Tauro, espadas, la emperatriz, 10 de copas, lo malo que usted hizo en el pasado, no puede volver a repetirlo, tristemente, tristemente, unas personas a quien tú le diste confianza te van a pagar mal, tristemente, unas personas a quien tú le diste confianza te van a pagar mal y escríbelo. Tauro, tiene los caminos abiertos. Hablamos de dinero. Hablamos de prosperidad. Hablamos de éxito. Hablamos de éxito. Estamos de proyecto. Esto habla de que usted en cualquier momento va a tener un importante proyecto de tipo profesional. Copas, hay una fiesta. Copas, copas. Va a llegar una noticia que te va a cambiar la vida. Va a llegar una noticia que te va a sorprender. Va a llegar una noticia a tu vida que te toma por sorpresa. Va a llegar una noticia a tu vida que le va a dar el giro. Le va a dar un giro a tu perspectiva. Si tú te quieres quedar en el abandono, por allá en el abismo, por allá perdido, perdida, es tu problema. Ha llegado la hora, Tauro, de que tú empieces a quitar de tu vida a personas que no merecen estar a tu lado. Son personas que te atrasan. Tú no puedes cargar con una cruz que no es tuya. No debes cargar con una cruz que no es tuya. No es justo que después que los demás han vivido su felicidad, han gozado la vida. Han hecho y han han hecho y deshizo mil cosas en sus vidas. Tengas tú que amarrarte, atarte a una cruz, cargar una cruz que no es tuya. Mientras ellos ya que vivieron la vida, se dieron con toda la vida. Tú estás detrás cargando esa cruz y perdiendo tu juventud. La ley de la vida dice ya tú viviste la tuya. Ahora me toca vivir la mía, porque cuando yo viva la mía, yo tengo que velar por los que vienen detrás de mí, que van a ser los hijos. Me entiende? Entonces aquí, Tauro, tú no puedes cargar una cruz que no es tuya, que no te corresponde copas. Hay veces que ya ni te aguantas. Hay veces que ya ni soportas. Hay momentos que te provoca salir corriendo. Hay momentos que no quieres saber nada de nadie. Hay momentos que ya no quieres saber nada, nada de nadie. Entonces aquí te está diciendo que estás en un momento importante de tu vida. La torre. Te voy a decir algo. Hay muchos amigos y amigas del signo de Tauro que están casados, pero su matrimonio se está derrumbando. Saben por qué? No se trata de la intimidad, se trata del descuido. Antes, cuando enamorabas a tu pareja o tu pareja te enamoraba a ti, todo era cuchicuchi, maravilloso, bonito, espectacular. Hoy día se han descuidado esos detalles, se han olvidado de esos detalles y por eso la relación ha caído como en ciertos problemas. Usted se va a levantar, pero de ese el valor que de verdad usted tiene. Porque aquí deje de cargar la cruz que no es suya. Aprenda a vivir la vida, guarde dinero para su vejez, porque porque uno llega viejo, estorba. Después uno llega viejo, simple y llanamente la vida es otra. Entonces tienes que amarte. Las cartas dicen que después que tú llegas a viejo. Es como decir, después de caliente la manteca veremos fritos los chicharrones. Después de caliente la manteca veremos fritos los chicharrones. Veamos. En la parte de tu salud, el carro de Hermes, oros, bastos, sus exámenes médicos. Eso es lo principal que usted tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque si usted no va al médico y espera dos años, tres años, usted no sabe si algo se ha estado malformando y ha estado agarrando carne. Pero si tú te haces exámenes médicos constantemente le da tiempo de poder subsanar una herida, de poder quitarse un problema de encima y tener larga vida, poder tener larga vida o actuar a tiempo. Para quitar cualquier mal que pueda existir y usted tenga larga vida en la parte económica, bastos. Hay un muerto. Hay un espíritu. Esto habla que a usted le han hecho brujería, a usted le han hecho brujería. Y usted sabe que es así. Pero aquí habla también que usted ha dado mucha tela que cortar. Usted ha permitido en la parte económica. Aquí hay un muerto, hay un espíritu que te va a dar una gran riqueza. Aquí hay un muerto, hay un espíritu que te va a dar una fortuna. Los caminos se te van a abrir. Los caminos se te van a abrir. En la parte de tu trabajo te van a llover las ofertas de trabajo. Vas a tener una proposición de trabajo en otras tierras. Vas a recibir una ayuda espiritual para conseguir un buen empleo. Veamos en el amor. El sumo sacerdote, espadas. Hay muchas parejas que están reconciliándose en el amor. Hay otros que están pasando un momento muy duro, muy difícil. Se están divorciando. Y hay otros que se aman en silencio. Son personas que no le dan tela que cortar a nadie. Y no tampoco le gusta publicar la vida de ustedes para que nadie esté opinando en la vida de ustedes. Soltero. Hay matrimonio en puerta. Soltero. Tu novio o tu novia anda en un Kikirihiki, en un Jujú. O usted, a usted le gusta a alguien. O pueda que tu novia o tu novia le guste a alguien. O vas a conocer a una persona que está casada, casado. Con quien vas a tener un romance, un amor. Y hay otros solteros y solteras con quien van a hacer negocios. Dinero llega a su cuenta bancaria. Divorciados y divorciadas. Cuida con lo que firmes. Cuídese de una traición. A usted le van a hacer un tratamiento médico. Usted se va a mudar. Y aquí habla algunos divorciados y divorciadas que van a estar pasando por un momento de familia un poco complicado. donde te va a provocar irte, alejarte, separarte de la familia con quien vives. Tú vas a buscar de irte a vivir a otro lugar totalmente diferente al que tú estás viviendo. La luna, vas a estar sentimental, emotivo. La templanza, vas a buscar ayuda espiritual. Tú vas a buscar ayuda espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque estás pasando por un momento de turbulencia. Porque sientes a veces que nada funciona. A usted le van a aprobar un documento legal migratorio. Copas. Hay un embarazo en puerta. Hay la llegada de un bebé. El nacimiento de una criatura. Veo que la llegada de un bebé. La llegada de una criatura. Una fiesta, un compartir. Bastos. Harás una remodelación. Gastarás dinero en obra. Para acomodar, reacomodar, construir, reconstruir tu hogar. Espadas. A veces sientes que estás como en el aire. Necesitas pisar firme. Necesitas pisar firme. Bastos. Vas a ir al médico. Si eres mujer, senos, útero, tiroides. Si es hombre, próstata, hígado, riñones. Espadas, papeles y documentos legales. Oro. A usted le van a depositar un dinero. Dinero que agarres. Inviértelo en un plan de retiro. Invierte en tu vejez. O sea, lo que es malo. Uno llegar a viejo. O a vieja. Limpio, pelando y sin mojilla. Y al final, arrimado, arrecostado o viviendo de la miseria o de las migajas de quien se acuerde de ti en tu vejez. Dios te libre del Alzheimer. Dios te libre de la demencia senil. Dios te libre de los problemas de mal del Parkinson. Dios te libre de enfermedad. Cuídese, ámese, quiérase, valorase para que pueda tener larga vida. Más claro, imposible. Más claro, imposible. Así que el que quiera superarse, quítese los escombros mentales y echarle corazón a la vida. Ya regreso con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Géminis. Ya regresamos con Géminis.